¿Qué es la CFE? Las herramientas que nos da la reforma energética para competir con éxito en el nuevo mercado eléctrico en México. Para ello, hemos detonado la inversión en más de 25 nuevos gasoductos que prácticamente duplicarán la red nacional de gasoductos del país en beneficio de toda la población en México. Hemos renovado nuestras centrales de generación para que puedan utilizar combustibles menos costosos y más amigables con el medio ambiente. Hemos reducido de manera muy importante las pérdidas de energía en el país y hemos trabajado de manera muy intensa en generar un mejor servicio para nuestros clientes a partir del fortalecimiento de nuestras estrategias comerciales. Les aseguro que la CFE está trabajando vigorosamente en llevar a todo el país un servicio de energía eléctrica de mayor calidad a precios competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.